Voy en busca de mi madre, por agua, por aire y tierra Por nuevas y minas viejas, voy a trascutar la sierra Llevo afiladas mis garras, como el halcón de pradera En este mundo tirano, lo que tienes, lo que vales No me importa mi fortuna, para rescatar mi madre Ya llevo mi decisión, traigo veneno en la sangre No te preocupes mi reina, yo tengo que dar contigo En la mirada de mi rifle, yo tengo a mis enemigos Un infierno les espera, no les queda otro camino Muchos millones de dólares se quedaron esperando Cuatrocientos gavilanes, llevaban un buen encargo A los diez meses después, la entregaron el Durango Termino la pesadilla, ya es tiempo de despertar Porque rescate un tesoro, que en el mundo es inigual Las caricias de mi madre, nadie las puede igualar Te ganaste muy bien la fiesta, y quisiste acorralarme Se te volteó la función, y ahora tendrás que bailarme Quisiera tragarte entero, lástima que seas mi sangre Pичесco, que en mi madre, nadie las puede igualar Para rescatar mi madre, nadie las puede igualar Siempre haído la cuestión, y ahora tendrás que bailarme